Hoy la presidenta del puerto, Rosario Soto, y el diputado provincial Eugenio González han visitado el submarino Galerna S-71, un submarino que cumple este sábado 40 años y que en los últimos cinco se ha sometido a un proceso de mantenimiento exhaustivo con trabajos donde se han revisado y recorrido todos los equipos y circuitos que le permiten permanecer operativo durante cinco años más. Han sido numerosas las pruebas realizadas con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. Hasta 15.000 piezas han sido desmontadas y nuevamente montadas. La Armada Española cuenta actualmente con dos submarinos en servicio, este el Galerna y el Tramontana, que ha iniciado un despliegue con la OTAN en la operación Sin Guardian en el mar Mediterráneo. A ello se sumará este año un tercer submarino, el Isaac Peral. El Galerna se encuentra en el Muelle de Levante del puerto de Almería y aquí permanecerá hasta la noche del sábado. Mañana puede visitarse de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 6 y media.